Ya estoy preparando un viaje, para irme de paseo, he comprado dos pasajes. Venidos para la banda 8, aquí en este lugar. Ya estoy preparando un viaje, para irme de paseo, he comprado dos pasajes. Bueno jóvenes, vamos al centro de la pista, vamos a hablar del tema sabroso, el tema que nos dice, más o menos así. Al centro de la pista, porque esta rola tiene un chingo de sabor y de tambor. ¡Vámonos! ¡Oye como dice! Seguimos con los saludos, para la bola 8, 100% chifadora. Soy el hijo de tambores, cuando resuena la cumbia. Ya va a empezar, bailes la cumbia, ya va a empezar. Oye como dice, rico. Esta noche para el sonido de la coca. ¡Sabroso! Y como dice el señor Pedro Perea, ¡chulo tambor! Para el sonido de Puerto Príncipe. Para el sonido de Yameque. ¡Ajá! ¡Chulo la acordeón! ¡Saludos! ¡No se asuste, no pasa nada! Llegó la 8, anunciando su llegada. ¡Rigo, capitán y de bajío, llevo la boluda! ¡Chulo el tambor! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Saludos para Nico, que es parte de su mejor amiga. Saludos para la cantidad móvil. La familia Sachi. La cumbia, nada va a empezar. ¡Ajá! La cumbia, nada va a empezar. ¡Ahí! ¡Sabroso! Es una cumbia de Colombia.